C, yo, ok, este el Dighter, MC Track, ACB, XR Nunca olvides que te amo y que te quiero, va Solo escucha estas palabras, va Te acuerdas de esos días en que tu y yo hablábamos de los dos Cuando me decías no te vayas, yo te amo, tú llorabas en mi hombro Me decías tantas cosas que me hacías a mí llorar No sabía lo que pasaba, te notaba muy extraña Preguntaba qué es lo que tú tienes, me decías no me pasa nada Me abrazabas, me besabas, me decías que te perdonara Cada día que pasaba te notaba con princesa Aún recuerdo cuando te decía que eras mi princesa Si, eras mi princesa, tú eres mi Julieta Yo soy tu Romeo, yo soy quien te ama Yo soy quien te extraña todas esas noches Sé que me dijiste que no quieres más seguir Pero solo quiero que me digas el porqué de esa decisión Te pusiste tú tan mal, no sabía yo qué hacer Yo quería enloquecer Te desvaneciste en mis brazos como una pluma caída de este cielo No podía yo creer todo lo que te pasaba Ahora yo comprendo el porqué no me decías nada No podía yo creer todo lo que te pasaba Ahora yo comprendo el porqué no me decías nada No querías que sufriera, me pedías que me alejara Y recuerdas que te dije que eso no lo haría Te dejaría hasta el fin de esta vida Te amo Mi niña, sabes que te amo Y tú eres lo mejor que me ha pasado MC Track, MC Dighter A veces solo se necesita quedarme con un recuerdo tuyo Para jamás olvidarte Ok, solo escucha esas palabras y guárdalas en tu corazón Porque te vas, como olvidarte Besándote bajo la brisa de la lluvia Yo amándote, recuerdo el primer beso con el que Cupido me flechó La ilusión murió por perderte Mis lágrimas derraman de saber que te vas La necesidad de tenerte a mi lado Es injusto poder vivir sin ti Sin tus besos, dime en qué fallé Porque te lastimé La historia quedó guardada en las cenizas del olvido Por más que quiero olvidarte no lo logro Tus besos marcados en mí Cómo borrarlos si mi vida solo la viví contigo Cómo borrar tus recuerdos, mis sentimientos y secretos Los guardaré en mi corazón Ya que nunca me diste una razón de vivir Ok, esto fue una historia más de amor No sé por qué me pides perdón Si cada pétalo de las rosas que te di Era una lágrima mía Seria